Bueno, aquí es el Charter y tenemos el G36 mediano Está el corto que es hasta aquí, hasta las dos rayitas El mediano que tiene cuatro y el grande que tiene, creo que tiene seis Y el carril este, el raíl está por arriba y es todo muy feo Bueno, el G36 este es en tank, sale lo mismo que el otro, solo salió entre los 130 y 140 Aquí tiene, es ambidiestro, aquí tiene un botón para quitarle la culata Para llevarla así Luego, simplemente para ponerla tiras para atrás y trancas Y ya está Aquí tiene para ponerle la correa, aquí también Esto es para un solo punto y si quieres dos puntos tienes aquí un engancho y aquí otro porque es ambidiestro Te lo puedes poner aquí también Luego aquí está la cámara del hop-up Tú la regula, no, aquí regulas el hop-up, para arriba y para abajo Y con esto puede ser ambidiestro también Para elegir el selector, el seguro, arriba Ráfaga abajo y tiro a tiro en medio Y es ambidiestro también Se puede cambiar por aquí también Para sacar el cargador, como un AK, aprietas el botón, tiras para abajo Y ya está, y para ponerlo simplemente lo subes Ya está Luego, nosotros le ponemos las miras estas Esta es la mira fina Enfócalo bien Esta es la mira más ancha Que básicamente con que le dejes esta puesta ya tienes Y ya está Esta es la El G36 Luego, nosotros le hemos puesto Una mira Que están entre los 30 y 40 euros No se ve A ver, pasa Esta cosa, la cruz Es como un láser Le puedes cambiar la figura Se enciende, se apaga Ahora es una cruz Ahora es un círculo Un punto Lo puedes ir cambiando Y bueno Para apagarlo simplemente Al 3 se apaga Y al 2 se enciende Ahora vamos a hacer Unas pruebas Acordé el tío Y le pongo Una empuñadura Que te suele salir entre 20 o 15 euros Se la pongo aquí Se la puedes poner donde a ti te guste De repente es el pasador Y ya está Esta empuñadura Tiene un botón Para que la puedas agarrar así Y luego aprietas el botón Y la puedes agarrar así si quieres Vamos a probarla Con las cosas que tengo aquí Luego probamos la distancia también Y ya está Bueno puse Unas Unas Dos o tres Cosas ahí para darle La mira no está muy bien calibrada Porque como estoy apuntando con la de arriba A veces fallo Pero la de abajo si está De fábrica Siempre te la venden ya Bien regulada Vamos a ver si la tiro Vamos a ponerla en ráfaga Para que a la vez Cambies al modo ráfaga En seguro no dispara Aquí tiro tiro Y aquí ráfaga Cuando pase esto Significa que ya no tienes más bolas Y tienes que darle A la ruedita esta de aquí Para que suban las bolas Porque el cargador para arriba Y se metan para adentro otra vez Cuarta Ya le dimos un rato a la ruedita Ahora la metemos aquí Siempre en todas las bolas Y va adelante Por fin Se murió A ver Ay perdí la luz Ahí está Ya está Sin bolas ya Un uno en uno Ya está Para colocarle la batería Simplemente quitas el pasador Que hay aquí Pero que se llenó de telarañas Ahora Quitas el pasador Que hay aquí Y Sube Ahí tenemos Puesto una lipo Te viene Te viene Cuando la compras Con una batería de mierda Que no sirve para nada Así que le compras una lipo Y Para ponerla Es un rollo Siempre se te va a trabar esto Tienes que buscarle el truquito Porque si no Vamos mal Pega por detrás Ahí Y Así Y ya está Y Ahí pará Y se acabó Este es el G36 Mediano Yo aconsejo comprar este Más que el corto Porque como Tiene un cañón más largo Llega a más distancia Y básicamente es lo mismo En el corto Es lo mismo Tiene Todo el mecanismo Es el mismo Y todo es igual Pero ya que tienes uno Un poquito más largo Y por el mismo precio Porque Están unos dos Más o menos Por el mismo precio Depende de la tienda Cómprese este Que es mejor Un poquito más largo Y ya está Los cargadores Tienen aquí Unos Unos puntos Si le compras otro cargador Engancharle otro cargador Puedes tener Cuatro o cinco cargadores aquí Que simplemente Quitas uno Pones otro Quitas uno Pones otro Y ya está Los puedes tener todos Amarrados así O boca abajo En plan Quitas y pones el otro así Todas esas cosas Las puedes hacer Solo que como yo no tengo Tantos cargadores Pues nada G36 Mediano Y Nos vamos Tienen un rail bajo Un rail alto Las miras se pueden quitar Se pueden poner Los cargadores Están entre Unos 15 euros Más o menos Y vamos a probarla Darte la vuelta Robert Darte la vuelta Mira Porque se me traba La puta ventola El cabrón La vida Enseñalo Darte la vuelta Dios Dios Agüito ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.